Carlos, yo voy a empezar el primer verso y luego yo creo que a ti te queda muy bien el segundo verso Me parece bien y también me parece que a Agustín le quedaría muy bien el estribillo Sí, yo voy a cantar el estribillo y luego, ¿sabes? Yo canto después de la segunda introducción y canto el estribillo Eso Oye, qué bonita canción, me parece muy bien Muy buena Y la letra está tremenda ¡Ay, ay, ay! Hoy que te fuiste, no sé qué hacer Me siento triste, perdido sin tu querer ¿De qué me sirve seguir viviendo en este mundo? Si no estás tú Todo mi mundo en pedazos Se fue caiendo de mis manos En el momento en que te fuiste Todos mis sueños perdidos Se han quedado entre la sombra del olvido En un segundo después En un segundo después Que me dijiste adiós Como su hijo Como su hijo Ayúdame, güey Ayúdame, güey Necesito verte Necesito verte Necesito hablarte Yo quisiera Yo quisiera Que supieras Que te fuiste Que te fuiste Todos mis sueños perdidos Se han quedado Se han quedado entre la sombra del olvido En un segundo después En un segundo después En un segundo después